¿Sabes por qué Bucaramanga llama a la ciudad de los parques? Es el resultado de su compromiso con el espacio público. La ciudad ha invertido significativamente en la remodelación de sus parques con pisos en piedra natural, devolviéndoles la vida con un nuevo aire colonial. Los parques públicos con piedra natural son una forma de embellecer las ciudades y de crear un atractivo turístico que ayuda al crecimiento económico. Los parques son el alma de nuestras ciudades y por eso en Colombia se está trabajando duro para crear y renovar estos espacios. Los parques nos ofrecen diversión, relajación y contacto con la naturaleza, pero también pueden ser pocos de violencia si no se les da el cuidado adecuado. Por eso es importante mantener y transformar estos lugares para convertirlos en espacios libres y seguros para la comunidad. Esta piedra ha sido sometida a todo tipo de pruebas de laboratorio, demostrando ser más resistentes que los bloques de concreto. Su alta dureza ha sido ideal para un tráfico alto de personas e incluso para uso vehicular. Además de su resistencia, es versátil y se mimetiza perfectamente con la naturaleza, cumpliendo con los principios de urbanismo y sostenibilidad. Nos enorgullece decir que hemos participado en proyectos en Bucaramanga y en otros municipios de Colombia, como Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá y Bogotá. Estos ya han optado por renovar los espacios con piedra natural, convirtiéndolos en obras emblemáticas del país. En MIAP ayudamos a hacer realidad estos proyectos de arquitectura y paisajismo, desde la especificación de los materiales hasta el acompañamiento especializado para resolver los problemas técnicos para una salida rápida del proyecto, garantizando una selección adecuada de materiales enfocados en la durabilidad, estética, facilidad de instalación y mantenimiento futuro. Si tienes preguntas sobre el material, el precio, la instalación o cualquier otra duda, no te preocupes. En MIAP contamos con los especialistas y te orientamos para que tu proyecto salga lo más pronto, cumpliendo con la normatividad. Visita nuestra página y escríbenos. Estaremos felices de asesorarte en todo el proceso.